Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes que nos acompañan aquí en KSY Noticias el día de hoy. Yo estoy muy contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan aquí en San Diego. Así que vámonos rápidamente. La información, las condiciones climáticas que podemos esperar en San Diego son de condiciones un poco más frescas en lo que son las áreas de las montañas en 79 grados Fahrenheit. Las temperaturas estarán más cálidas en lo que son los valles, Pahue y El Cajón. Oscilarán entre los 85 y 84 grados. San Diego, Chula Vista, temperaturas entre los 72 y 73, 70 grados. Tijuana, 78 y también la temperatura más baja será en Oceanside, temperaturas de 70 grados Fahrenheit. Y bueno, para las temperaturas por zona, un clima soleado nos espera en las áreas de los desiertos. Temperaturas altas en los 97 grados, parcialmente nublado para las áreas de las montañas, 78 la temperatura. Temperaturas más cálidas en comparación en los valles a 84, costas 70 la temperatura con nubosidad en la zona. Y para el día de mañana jueves, 68 la temperatura promedio, parcialmente nublado el resto del día. Mínimas de 60 a las 7 de la mañana, máximas de 72 a la 1 de la tarde. Comenzarán a descender temperaturas más bajas a 65 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará en 69%, veremos el amanecer a las 7 en punto de la mañana y el atardecer a las 6 con 4 de la tarde. En el pronóstico extendido continuará la nubosidad de jueves a viernes, 72 y 71 las temperaturas máximas. Este sábado y domingo podemos esperar temperaturas un poco más altas en los 72 y 75 con un clima mayormente nublado. Se extenderá la nubosidad parcialmente nublado de lunes a miércoles de la próxima semana, con temperaturas que oscilarán entre los 67 y 69 grados mínimas, entre los 58 y 61 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias.